Parece que lo soltaron y están grandes ya. Hacen cosquillas. Eso vive. Yo me ríe. Hay como once. Ja, 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 ja. Detrás de esto. Detrás de esto. Tiene que ir con un... Un ácido. De las barras. Baras esas de pescar con eso. Yo tengo ahí, ahí. Pero no necesito el cosito ese de... Este... Galletas. Y vienen. Con un ácido. ¿En dónde es eso? En la puerta allí de esta casa.